Y ya andamos por aquí, son las 8.50 de la mañana y ya nos amaneció, estamos dando lata por aquí. Algunos ya estamos desayunando, ¿verdad, Bombita? Y bueno, todo muy bien con estos enanos, dormimos muy bien, solo se quedó Cobusito a dormir, que durmió muy bien también, todos agotados ayer. Y bueno, aquí tenemos a la Bombita desayunando, que ya desayunó, pero bueno. Ahí, ñam, ñam, pastito, mmm, y lo que sea que se encuentra. Muy bien, doña Bombi ahí, vamos a dejarla desayunar. Luego por acá tenemos a Messia François, ahí con su piedra, a ver, enséñanos, échale, échale con la piedra, ataque, eso. Muy bien, Messia François, ahí haciendo su movimiento de todos los días con la piedra. Ahí está el loquillo, bueno, y luego, ¿quién más anda por acá? A ver, acá está Chatito, ¿qué pasó, enano? Uy, 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 sí, a ver, qué platicador, don Chato. Muy bien, don Chato, ¿dónde está la bola? ¿Busca la bola? ¿Dónde está la bola? ¿La bola? Bueno, está bien, el Chato va a buscar su bola, búscala. Busca una bola, busca una bola. Bueno, no encuentra bola, no busca bola. Y luego por acá tenemos a Kobu. ¿Qué pasó, Kobusito? Kobu es acordar, se porta muy bien. ¿Qué pasó, enanina? Ay, 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 ¿qué pasó, qué pasó? Bueno, ahí está muy bien portado. Uno de los mejores amigos de la bombita. Se aguantan muchísimo, se llevan muy tosco, juegan todo el día. Y bueno, ahí muy bien con estos locos. Y luego por acá tenemos a Bingolingo. ¿Qué pasó, enanina? A ver, un quisquis, un quisquis de enanina. Ya se quiere ir para adentro. Sí, ya nos vamos a meter. Ahí me está diciendo, ya ábrele, ya ábrele, ya me quiero meter. El Chato pensó que esa piedra era una bola, pero no, no es bola, es piedra. Y bueno, por aquí vamos a andar, muy tranquilitos. No va a haber mucho movimiento hoy. No se nos olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y así.